La jueza Habla efectivamente que la señora Leontina falleció dejando un testamento en el cual en su cláusula cuarta lega a doña Gripina del Carmen Acevedo Pessoa, usted le identifica con la cédula y domicilio, le dona media hectárea, es decir, 5.000 metros de la parcela de mi propiedad ubicada en el fondo de los capachos sin número de cura cabí. Y le da también, por su parte, a doña Alicia Cariaga Flores, usted, cédula y tía número tanto, domicilio, en tanto, perdón, María Cristina Baeza, a la señora Alicia le dejo unos hornos y una, perdón, sí, a la señora Alicia, le le da, sí, tal cual, le le da todos los hornos, los sobadores, los mesones de panadería que poseo. Sí, sí. Si me reconozca el derecho de mi madre, está reconocido el derecho de su madre. Cuando está inscrito este derecho de su madre, está reconocido. No, pero está en el nombre de ella. Está en el nombre de la señora Cristina. No, 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 no. Si está el... No, 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 aquí está. Usted misma me trae el papel donde dice que está inscrito. Que lo que pasa es que la... hay mucha gente que comete este error, ¿ah? Cuando una propiedad pasa a ser parte de una sucesión, generalmente el nombre que aparece en el servicio de impuestos internos, donde uno busca el impuesto territorial, es el nombre del primer heredero, lo cual no implica que sea el único. Muchas veces aparece, por ejemplo, si fuera la sucesión de la señora Leontina, dice, sucesión, y puede aparecer el apellido de la señora Cristina, Cristina Baeza y otros. Y a veces, por razones de espacio, aparece Cristina, Baeza y nada más. Esto que trae usted acá, se acredita dominio. Y en esto que trae usted acá, que se acredita dominio, dice que el terreno es, o que la herencia dejada por la señora Leontina, es de su madre, es de esta señora y de esta otra señora que nombré hace un rato. Es de las tres personas. ¿En qué forma? Ella es la media hectárea que determina el testamento. La otra señora, los hornos. Y ella, todo lo que quede que sea, que haya sido alguna vez propiedad de la señora Leontina. Esto es respecto a la inscripción de posesión efectiva de la señora Leontina, que lo certifica el registro de Casablanca del año 2012, 2014, perdón. 25 de junio del 2014, ahora. O sea, hasta ahora la propiedad está inscrita a nombre de todos ustedes. Lo que no se ha hecho es el juicio de partición, entonces. Claro. Es efectuar esa orden. Está con el abogado. Él está en juicio. Sí. ¿Cómo es? Yo pago el abogado. Sí, o sea, no. Está en trámite y yo pago el abogado, pago todo. Ya. ¿Y qué ha pasado? Entonces, no sé lo que ella... No, lo que pasa es que el abogado está tramitando mucho tiempo. Bueno, pero eso no es problema mío, eso es del abogado. Le echa la culpa a usted también. ¿Y por qué? ¿Por qué me echa la culpa a mí? El abogado le dijo que era su... No, no es repasar bien. Que ya no tenía nada que ver con eso. No, eso es lo que le dice a usted. La última vez. Sí, lo que le dijo. Entonces, por esto dije yo qué es lo que pasó. Eso es lo que le dice a usted, o sea, van a tener que buscar otro abogado y a verlo, porque yo ya no puedo pagar más abogado. ¿Y usted no tiene un abogado? No. ¿Y por qué? Porque como estaba haciendo los trámites la señora Cristina... Sí, pero las interesadas son ustedes. Sí. Entonces tienen que pagarles ustedes. Pero es que mi madre había ido y le dijo que estaban en trámite y no podían hacer la posesión efectiva. Pero la posesión efectiva está hecha. Claro, y ahora está... No, pero está hecha de mucho tiempo. Hace como dos años más o menos que está hecha. ¿Cuánto? ¿Como dos años? Sí. Claro. Sí, está dos años. Lo que usted está metida es en un embrollo solo y exclusivamente por ahorrarse la plata del abogado. Porque si usted hace dos años hubiera ido donde un abogado con este papel, el abogado le hubiera dicho lo que yo le dije después de dos años acá. El terreno está en nombre de su madre y la posesión efectiva está tramitada. Lo que usted me trae es la inscripción de la posesión efectiva. Eso es lo que usted trae. Ahí está. Es que mandaron de allá de Casa Blanca a que tenían que incluir a mi madre en... Por eso no me está entendiendo nada. No, sí le entendí. No, pero no me está entendiendo nada porque si no me gustaría decir lo que me está diciendo. La posesión efectiva de la señora Leontina está inscrita y en ella aparece su madre, la señora Cristina y la otra señora que le nombré, la señora Alicia. Eso está listo. Lo que hay que producir ahora son las adjudicaciones, o sea, entregarle a cada uno lo que manda el testamento. Entonces, si yo soy beneficiada por un testamento en forma prácticamente gratuita, porque aquí es de buena voluntad la señora Leontina, le dejo una herencia a su madre. ¿Qué correspondería? Lo mínimo que debieran hacer ustedes es contratar a un abogado que le haga estos trámites para que le ahorre tiempo, discusiones y adquiera luego ese beneficio. Uno, porque la corporación de asistencia judicial, cuando hay herencias que tienen un patrimonio de por medio, no puede intervenir de forma gratuita porque no tiene sentido que se ocupe un recurso del Estado, porque lo que usted lo que está adquiriendo es un bien, un patrimonio, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ustedes tienen que invertir en un abogado para que le hubiera explicado esto hace dos años y hoy día sea su abogado el que esté instando y apurando esto para que el terreno pase, esta media hectárea, pase y sea inscrita a nombre de su madre y no de la asociación. Bueno, pero aprovechar el abogado a la señora me parece bastante poco práctico. Señora jueza, ella toda la vida vivía en ese 5.000 metros. Si el abogado de ella no tiene ningún apuro, ¿para qué? Ella tramitando al abogado y pagando al abogado la beneficia a usted. Si a usted le interesa el tema, si usted la beneficia, págalo usted. ¿Y mi mami pagó cuántos amas para que hicieran la posesión efectiva? Le pasó plata a la señora Cristina. ¿Y cómo no sabe si se hizo la posesión efectiva entonces? Ella le fue a pedirle una vez. ¿38.000 pesos? Sí, sí. Y por eso, es que como estaba en manos de ella, por eso mi mami no hizo más. Ella siempre ha vivido en el terreno, nunca jamás se le ha pedido. Es una cosa, a ver, es una cosa de sentido común. O sea, a mí me están regalando, me poniendo en bien castellano, una jefa que tuvo su mamá le está regalando, porque su mamá fue una persona, porque le produjo un lazo, a lo mejor de cercanía con ella. Le está regalando un terreno que debe costar a lo menos un par de millones. Un par de millones. Y usted me dice, sí, yo le voy a hacer 38.000 pesos, así que ahí estoy esperando hace 3 años. Sentido común. Dos dedos de frente. No se puede tener todo gratis en la vida, pues señor. Por lo menos pague los trámites de esta cosa, si quiere. Le van a dar, le van a regalar. O sea, si yo le digo, le regalo 3 millones de pesos, pero gaste unos 200. ¿Los gasta o no? Obvio que sí. ¿Y entonces qué está esperando? ¿Que van a contratar a un abogado aquí? Porque la señora... Porque estaba esperando que se le hicieran gratis. No, lo que pasa es que a ella no le habían explicado bien... ¡Pregunte! ¡Pregunte! Si tiene un par de millones esperando, pregunte. Qué bien que haya venido acá, pero se pudo haber ahorrado dos años de tiempo. Dos años de a lo mejor alejarse de esta persona con la cual tenían una buena relación y que solo lo está deteriorando ese producto de la comodidad de usted. Entonces, uno de verdad a mí me sorprende. Uno puede entender que la gente tenga un desaférico, una dejación completa respecto a ciertas cosas, pero si están siendo beneficiados con una buena cantidad de peso, que me imagino que no les sobra y que evidentemente les interesa, pongan algo de su parte. Si es normal que lo sepan, pregunte. Invierta. No, es que los abogados son caros, pero le están regalando a lo menos un par de millones de pesos. Fíjese que la dirección del programa me señala que media hectárea en Curiacabí fue que era alrededor de 23 millones de pesos. Y usted me dice que gastó 38 mil pesos y ya gastó mucho. Señora. No hay la oposición, la otra lo pagué todo yo. O sea, el abogado todo lo pago yo.